El precipicio reforzado está listo para recibir al gran mago Manel Rivas. Señor, bienvenido, qué placer tenerlo aquí, ¿de dónde viene? De Mérida, Santo Domingo, Estado Mérida. De Santo Domingo, Estado Mérida, un abrazo a la gente de Mérida, que ha estado tan hermoso. ¿Usted va a cantar, va a bailar, va a declamar? Voy a hacer magia. ¿A usted es mago? Sí, un mago merideño. Tenía tiempo que desde Mérida no veía un mago de Mérida. Sí, es bien. Ya está listo entonces, vamos a colocarnos por acá. ¿Usted me dice? ¿Está aquí? ¿Listo? Listo. De Santo Domingo, Estado Mérida, llega la magia en el escenario del precipicio a partir de ahora. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!